Estamos hablando de 13 carreras cerradas a nivel provincial, tres de ellas particularmente en mi hondo sentir de lo que pasa socialmente me parecen una aberración que se está encerrando. Son el caso de la Tecnicatura en Dibujo Artístico, que es la única carrera de nivel terciario que se está dictando en toda la provincia y me animaría a decir que en la región también porque no hay muchas posibilidades de estudiar gratuitamente dibujo artístico, ninguna de las carreras de artes visuales a nivel de Tecnicatura. Y el profesorado de Expresión Corporal, una materia sensible dentro del diseño de la currícula nueva y de los nuevos sentimientos que debe tener la educación con respecto a qué hacen el nivel inicial y cómo se forman los docentes del nivel inicial con profesores de expresión corporal que entienden el uso del cuerpo de otra manera y con otra sensibilidad. Y la tercera que a mí me produce esta mala sensación es la de deporte social, que es una carrera que vincula todo lo que tiene que ver con lo que se puede hacer en difusión de lo deportivo y también un nuevo modelo para Catamarca que tiene que ver con otra incidencia del deporte en nuestra región. Y de las otras no puedo opinar porque la verdad que, bueno, sé que se cerró inglés en Andalgalá, sé que se cerraron, pero bueno, no podría estar opinando particularmente de cada una. En estos casos lo que me llama la atención es que aquellas que tienen una incidencia en lo social son las carreras que se están cerrando. Ahora, la explicación por parte del Ministerio es la baja matrícula, los pocos alumnos que egresan, ¿hay alguna información formal? ¿Les llegó alguna notificación de modo formal a ustedes? De modo formal no, digamos, sí, en una reunión con la Directora de Educación Superior expresó eso realmente y eso es lo que expresa el Ministro en los mensajes a los medios de comunicación. Nosotros estamos en condiciones de rebatir esa información y de decir que no es así como lo está planteando ni el Ministerio ni la Dirección de Educación Superior, porque esas carreras, a medida que va pasando el tiempo, va teniendo mayor matrícula y a medida que va difundiéndose esa actividad en nuestra sociedad, el perfil de esos docentes se va haciendo conocido. Y entonces, bueno, en el año 2012 se abrió la carrera del Profesorado de Expresión Corporal, uno mal puede decir que la Corte 2017 no se puede abrir por falta de qué, porque no tengo todavía cómo evaluar precisamente qué es lo que está pasando o la incidencia de la carrera en el medio. Entonces, nosotros estamos, particularmente en el caso del ISAC, estamos en asamblea permanente. Hoy, a las 8 de la noche, por eso tengo que volver dentro de un rato al ISAC, hacemos una asamblea de todos los estamentos y, bueno, ahí vamos a continuar con el plan de lucha que habíamos programado. Entonces, está entonces confirmado, ¿no se inscribieron alumnos este año en estas carreras? En el Profesorado de Expresión Corporal ni en la Tecnicatura de Dibujo Artístico, por un documento en la Dirección de Educación Superior no se pudo inscribir alumnos. Hasta el momento están cerradas esas cortes. Nosotros seguimos discutiendo y seguimos peleando para que se abra esa posibilidad y para que los catamarqueños tengan la posibilidad de formarse artísticamente en nuestra propia provincia, que no deban migrar y que no deban resignarse a no tener carreras con otras salidas laborales o otras alternativas en nuestro medio.